¿Excusas? Uno siempre las va a encontrar, pero uno le coge el ritmo a esto y es sabroso. Y cuando no tengo forma de venir, pues uno sí extraña la caminada y encontrarse con la gente. Pues yo no voy a sacar músculos de boxeador, pero esto sí le mejora aún el genio y se mantiene uno más contento. Yo prefiero esto que quedarme echado en el mueble de la casa. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Mueve tu cuerpo y cambia tu vida.